Muy buena a todos loquillos, aquí estamos chicos en Hylbrack, estamos en Roblox, que tiene una nueva actualización chicos, madre mía Cristalera, nueva actualización de Roblox En Hylbrack, madre mía, y chicos, reventad el botón de like porque quiero saber donde está ese escape, esa forma de escapar He visto algo que son como unas alcantarillas Hmm, hola, cuanto dinero Eh, Cristalera, vamos a inspeccionar, vale Inspeccionemos la zona Sí, porque Hmm, inspect drawer, eh A ver, si inspecciono, oh, creo que ya sé por qué ¿No? Inspecciona Inspect drawer, pero a por algo está Eso estaba antes en inspect drawer Hmm, no sé yo, eh Y eso de las alcantarillas me suena a mí como un váter, un baño, algo de eso ¿Por qué? A mí parece que no ¿Por qué esa está cerrada? ¿Y esa? ¿Y esta no? Hmm Está muy sospechoso, eh A ver... Vale, a ver, alcantarillas Sospechoso ¿Tú dónde crees que puede estar? Es la cocina No, en verdad no Es que para qué la cocina dice La cocina No, porque en la cocina hay ahí un escape En el comedor ese Entonces no lo sé A ver, y por el patio Piensa, vamos a pensar, vale Los escapes que hay que son con tarjeta, las puertas Luego están muy pegados a la zona de la policía Está la valla ¡Eh, el muro vuelve a estar aquí el muro! ¡Sí, lo han puesto a través de este! ¡Ojo que viene un poli, eh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf! Lo han puesto un poco más alto, eh, ahora Vale, ya han quitado lo de la valla ¡Chicos! ¡Ha tenido efecto! Que nos quejemos tantos A ver, no es que nos hayamos quejado nosotros ya Sino que se habrá quejado mucha más gente también De que lo de la valla era un tema camperismo No veas tú el camperismo que había ahí, ¿sabes? Vale, mucha gente, mucha gente Me distraigo, lo distraigo, lo distraigo Me vengo por aquí, me vengo por aquí Y viene a por mí, ¿cómo no? ¡Madre mía, no hay más gente en el...! ¡No, es que el otro yo lo he detenido! ¡Madre mía, compañero! ¡Madre mía, compañero! ¡Quizalera, corre! ¡No, me ha sacado! ¡Madre mía, compañera! Pero es que, ¿te ha arrestado? ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Ya estamos! ¡Me ha liberado, me ha liberado! ¡Ya estamos! ¡Me ha pillado de nuevo! ¡Pero qué rápido! ¡Es que de verdad! ¡Madre mía! Nos han pillado, chicos ¡He visto algo! ¡Eh, yo también al salir aquí! ¡Las alcantarillas! ¡Por debajo! Inspeccionar... ¿Por qué inspecciono los míos tan rápido? ¡Vale! Esto me da que pensar, ¿eh? Que no, que eso es para los cajones Y no puedo haber a través de la pared ahora Cuando quiere, sí que se ve Cuando hemos aparecido He visto como por debajo las alcantarillas Por aquí debajo, ¿verdad? Sí, sí ¿Dónde puede estar? ¡Leche, tío! ¡Quítate, eh! ¡Madre mía! ¡La leche! ¡Pegao que no puedo ni andar! ¡Joder! Que vale que muy bien Vente conmigo Pero déjame andar La Virgen Santa, chaval No sé dónde puede estar No sé dónde puede estar El nuevo escape La nueva forma de escapar Probablemente no esté aquí Sino arriba o algo No lo sé Estará arriba y caeremos Hay que buscar alcantarillas Por el comedor ¿No será por la parte esta de la cocina? Pues ahí hay uno, así que no creo No Vale, ahora me callo Para que instale Pero no habla Tiene que hablar cuando yo hablo A ver No sé dónde estará La alcantarilla esta, ¿eh? Ni yo A ver Por aquí Alcantarillitas Alcantarillitas ¿Dónde estáis? Las alcantarillas Vale Sospechoso, ¿eh? A ver Aquí, aquí, aquí Pull open Mira ¡Vámonos! Se puede salir por ahí O se puede venir más Y más Chaval, qué grande es esto Y más Y más Y más Y más Qué grande es esto Mira, aquí hay otra escalera ¿Dónde estaremos? ¡Ojo! ¿Dónde el coche? ¡Ojo! ¿Dónde el coche? Cuidado que por ahí, ¿eh? Sí, sí Ya campean Ya estoy pillada ¿Ya estás pillada? Bueno, espérate Que voy a poner el helicóptero y lo saco, ¿vale? Madre mía El nuevo sitio Como mola Lo hace un poco más facilito Bueno, un poco Lo hace bastante más facilito, la verdad Sí, bueno Pero con el camperismo Ya, bueno Con el camperismo Ahora se pueden acampear En las cloacas Y ya está, ¿sabes? Si escucháis pasitos Es Goku Jugueteando A ver ¡Qué su... ¡Oooos! Que va Esto turbo a lo tonto Me encanta Como ponen Esta parte Con la rampita Por aquí Pero no en el otro lado A ver Y ese se la pasa súper bien ¡Qué suerte! ¿Vale? Ahora sí Vale, cristalera Hola, quiero volver Incluso dentro de prisión Para volver a escaparme Por ahí Quiero volver En verdad, ¿eh? A ver Voy a volver Cristalurrea No, me ha pillado Pero que voy a por ti No te preocupes Si voy a ir otra vez Para allá ¿Otra vez? ¡Oy, qué pesado! Hombre, a ver Es el deber de la poli también ¿Qué le vamos a hacer? ¡Ay, mira! Hay una alcantarilla Justo allí Donde al lado del coche Hay otra alcantarilla Justo aquí Al lado del muro Ajá Una, dos Si salimos pronto Salimos al lado del muro Si salimos lejos Donde el coche Y... No sé si habrá una tercera No, son esas dos salidas Vale, pues mira Una está aquí, chicos Al lado de la montañita Donde, al lado del puente Justamente del túnel Que está el coche Justo aquí Y la otra está Justo al lado del muro Que también está Están cerca del coche La más cercana Es la que queda lejos ¡Voy al patio! Vamos a pasar al patio Para que me libere ¿Que te libere? ¡Sí! ¡Que vamos por la alcantarilla! ¡Claro! ¡Quiero ir! ¿Aquí sepa que me dices Que me vas a sacar? ¡Cuidado, licortero que va! Porque te voy a rescatar Sacándote por la alcantarilla Mira, chicos ¡Hola! ¿Has visto? ¿Qué te pasa en los brazos? ¿La alcantarilla? ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿De qué? Yo los veo normal Pues yo no, de drogo ¡Oh, vámonos! Las alcantarillas Como molan Parece Frank Así de mi pantalla Ahora, por aquí está esto A ver, quédate quieta ¡Uy! ¡Que patinamos con el agua! ¡Claro! ¡El agua fluye! ¡Ay, sí! ¡Ay, todos los meados De los presos! ¡Ay, qué asco! Pero está muy limpita Vale Y claro Y salimos por aquí Madre mía La nueva forma de escapar, eh ¡Qué guay! Bueno, que esta se va a su bola Dejadla que corra ella A su aire No, que me han pillado dos veces Venga, tira Vámonos Corre por aquí Corre por allá Nos hemos escapado Lleva los alcantarillas Dos veces Eh, tú no has visto La otra salida, ¿no? ¿Cómo que no la he visto? Es decir, tú no has visto Las dos salidas que hay, ¿no? De la alcantarilla Ahora te llevo Tranquila, ahora te llevo Aquí Aquí Porque también vamos a sacar a gente De prisión Voy a soltar ya el gancho Vale, mira Para que calculemos Cada vez que Haga falta Madre mía Eso no son golpes de helicóptero Son golpes de Goku, ¿vale? Mira Una alcantarilla está aquí Al lado del túnel este Que es donde hemos salido, ¿vale? Que está el coche de frente Y la otra está justo aquí Detrás de este árbol Eh, vale, la veo Esas dos son las que hay ¿Las ves? Sí, 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 sí Vale, pues esas dos son las que hay Vale, perfecto Vamos a sacar a gente de aquí ¡Hola! A ver si llegan Vale Uno para aquí Venga la rubia Rubia, sube La rubia Le está costando Ay, se había subido No, no, no se había subido Ahora Cuando se sube se nota Compañero Mira, mira, mira Aquí hay una rubia Que creo que está más dormida Que otra cosa Compañera ¿Te quieres subir? ¿No? ¿Te quieres subir tú, compañera? Y hay dinero ahí en el suelo ¿Cómo que hay dinero? ¿Dónde? ¡Mío! ¿Por qué haber dinero ahí en el suelo? Mil pavos, ¿eh? Pues nada para mí ¡Hala! Mil pavetes Venga ¿Qué más, chicos? Sube No quiere subir esta persona, creo, ¿eh? Eh, cristalera ¿Qué te ha pasado? Ay, no lo sé Ya estoy, ya estoy Venga, corre Lo subo Te subo a ti La subo a ella Ahora lo está pillando La rubia aquella Es que parece que se mueve Pero no Vale Aquí aparece otra persona Ah, mira Esta rubia, esta rubia Mira, que lo saco de prisión a todos Esta vez sí que os voy a llevar al banco Y os dejo fuera de prisión Venga, que soy bueno ahora Que no terminaremos otra vez en prisión Tranquilos Venga Y bueno Yo creo que ya está, ¿eh? Porque ya no quería salir más gente ¡Vámonos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¿Molaría una cloaca súper larga? Nada, porque campearían mucho por ahí ¡Madre mía, compañero! ¿Para qué digo la palabra esa? Espero que no lo utilicen para campear Si no, qué triste Ya Vale, ya están con la joyería en ello No se han esperado Compañero, ¿te quieres subir? Compañero, ¿te quieres subir? Uy Qué apartamento Marricolino Mira qué apartamento, ¿no? ¡Oh, sí, sí, sí! Su maletín Su apartamento Pero es que me parece una bestialidad Que por día que pase te cobren tanto Ya Me parece demasiado bestia Que te cobren tanto por eso Vale, ¿alguno más que quieras subir, compañeros? ¿Queréis subir alguno más? Que os llevo a equipar Y os llevo a todos lados Nada A la una A las dos A las tres Vámonos Vale Pues nos vamos por aquí Nos vamos por aquí Cuidado Nos equipemos un poco Nos vistamos bien Ahí Yo salgo por el otro lado Y tengo que dar toda la vuelta Con mi camiseta de Klaukili 2 Vale Aquí podéis subir todos Sin necesidad de cuerda, ¿eh? Subirse, subirse, subirse Todos No hace falta cuerda Vamos, vamos, vamos Por el otro lado Si no, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Perfecto Ahí va ¡Uy! Pero bueno Vamos, compañera Nos ha pasado un poco de... Bueno, hace calor ya, no pasa nada Compañera, sube Sube aquí Sube aquí Que se puede subir No, sube bien Sube bien Que se puede subir bien, hombre Ay, muy bien Ya está Se sube ahí encima ¿Sabes? Como no debéis de subir Y así, pimba Ya está Pues a ver En teoría Polis no veo Para quitarle tarjeta Alguien tiene tarjeta aquí Nada, nada Eh, sí que hay polis ¿Dónde? Aquí no Por todo el mapa Mmm... Allí Allí he visto algo yo No Hmm... Pero podemos asustarle, ¿eh? Mira Toma 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 Jejeje Podemos asustarle bastante Mira, se ha bajado Ah, no ¡Hombre! Mira, 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 mira Pa, 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 pa Y pa Eh... Visiles, sí Y se ha desconectado Antes de caer se desconecta Madre mía A ver Eh... Aquí Bueno, aquí está este Es que no hay más poli por aquí, ¿eh? Bueno, pues lo dejamos, chicos La policía ha desaparecido del mapa Solo quedan tres policías Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Vamos a llevar aquí a los suscriptores a la ciudad Para que puedan seguir robando ellos a su bola Y puedan seguir aumentando sus riquezas robadas Y... Nada Que si os ha molado Reventad el botón de like Nueva forma de escapar de aquí De Jailbreak Y nos vemos en siguientes vídeos, compañeros Vamos a subir a lo más alto Ti, 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 ti Mira, dale like a los vídeos Y active la campanita Etcétera, etcétera Pues saltamos Y nos vemos en más vídeos ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡No! ¡Madre mía, compañero! ¡Que caigo! Mira, mira ¡Uuuh! ¡Pap! ¿No me he hecho? Ah, vale, sí, 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 sí ¡Hala! Bye, bye ¡Vá, bye! ¡Papá, pintor!